Hoy en Chisme, no like, se le acabó la fiesta al gordo y la flaca. Piqué y Clarachía llevan ante el juzgado en Barcelona a su paparazzo, Jordi. Toda la información aquí. Enojada y con cuchillo en la boca, la novia de el hijo de Camilo Sesto vuelve a estar con nosotros para defender a Camilo Blanes contra todos los medios que lo están atacando. Está aplicándose un tratamiento hormonal. Aquí la verdad. La tiene amenazada o no. Hoy en vivo entrevista contra la madre desesperada que le pide la paternidad de su hijo a Héctor Soberón. Estamos en vivos a minutos de que Messi se convierta como te lo dijo Chime Nolai hace meses en el nuevo integrante del Inter de Miami. Expectativa mundial y aquí siempre te metemos el gol primero de más. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.